Una de las situaciones que me he encontrado al asumir la Secretaría de UNASUR es que existen una cantidad de propuestas y de mecanismos financieros que están relativamente dispersos. Por ejemplo, el Banco del Sur que está a punto de comenzar sus gestiones, el tema de la CAF que ha sido muy activa en la financiación de proyectos de infraestructura, el Fondo de Reservas Andino y el Fondo Latinoamericano de Reservas al cual pertenecen casi todos los países de UNASUR, la propuesta de Argentina de reestructuración de la deuda soberana. Entonces, lo que estoy pensando es en crear un grupo ad hoc de consultores muy pequeño para que me asesore en una propuesta sobre cómo se podría construir una nueva arquitectura financiera para UNASUR. A mí me parece que independientemente de la posición que tengamos de independencia frente a los Estados Unidos, yo afirmo categóricamente, la región ha venido construyendo unos puentes de identidad mucho más fuertes para afianzarse como un espacio autónomo frente al mundo. Por ejemplo, la condición original de UNASUR de ser una zona de paz se ha visto refrendada en las últimas semanas cuando estamos presenciando aterrados el resurgimiento de todo tipo de conflictos étnicos, religiosos, preconflictos de guerra fría en el mundo y nuestra región sigue siendo en este momento comportándose como un verdadero oasis de paz. No es que aquí no haya conflictos, los hay, pero los estamos resolviendo democráticamente. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Maduro en mi reciente visita, en mi acto de posesión en Caracas. Yo encontré una buena disposición de parte de él. He tenido la oportunidad de hablar con algunos sectores y de la llamada oposición. También encuentro que hay unos sectores que están en una buena tónica. Pero yo creo que cualquier nuevo esfuerzo que se haga tiene que partir de dos hechos concretos. Y es que el diálogo, si se vuelve a dar, tiene que ser un diálogo discreto y tiene que ser un diálogo concreto. Discreto porque esto no puede ser un diálogo en escenarios mediáticos, cada quien tratando de aprovechar el espacio mediático para conseguir unos determinados propósitos políticos. Y tiene que ser concreto porque tiene que referirse a unos temas específicos y en unas agendas indeterminadas. A mí sí me parecería un hecho histórico que se aceptara la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas porque Cuba forma parte de nuestra realidad y es un país que ha hecho unos grandes esfuerzos por sobrevivir. La comunidad internacional ha condenado sistemáticamente este embargo que ha colocado a Cuba varias veces en unas crisis ya de características humanitarias. Tenemos un gran estadio en el cual pueden jugar diferentes equipos sin necesidad de cambiar de estadio. Ahí estamos. ¡Gracias!